Se tienta, se tienta. Upa, Upa, ye. Corre y ataca. El tenis, dale. El tenis, al tenis. Ahí está. Exacto, ahí está el tenis. Sí, señor. Ponca el tiro, ponca el tiro. El tiro, el tiro, el tiro, por favor, Lexi. Rifada, rifada, rifada. Rifada, Mexi. Rifada, Mexi, eso es. Ahí. Ya lo viste, ya lo viste. Ahí lo tienes, Mexi. ¡No lo dejes pasar! ¡Eso es! ¡Pum! ¡Vente! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos ahí! ¡Chinga! ¡Nárranos! ¡Nárranos! Es que estoy muy embobado con él. Y aquí está Marco Betán. Y la quiere evitar. Hace una jugada. Un drible, pero no. ¡La defensiva! ¡Tira, tira, tira! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora está atacando al equipo de Nez! ¡Ataca con él! ¡Tira y se defiende al equipo de Marco Betán! ¡Ahí soplele! ¡Muévela! ¡Eso! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pum! ¡Se siente luego, luego! ¡Es peligro! ¡El tallo cuando la tiene Marco Betán! ¡Ahí Ericka la paró! ¡Él se especializa en las paradas! ¡Bien acotado ahí! ¡Gracias a la de Más! ¡No, no, no! ¡Casi la mete! ¡Y por mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡La va a regar! ¡La va a regar! ¡La va a regar! ¡La va a regar! ¡Métela! 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 ¡Fuera! ¡Métela! 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 ¡Qítense algo! ¡Métela! ¡Zapatos! ¡Fuera! ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Fuera! ¡Se va a quitar el suéter! ¡Muy ahí! ¡Puera ya suéter Siempre! ¡Ella suéter! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arrie! 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 ¡Ese partido! ¡Ese partido! ¡Juegue! 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 Esa es la bestia, bien esto. ¿Cómo que no? ¿Zapatos tú? Sí, venga. Arriba, arriba. Sí, arriba, venga. Sí, señor, sí, señor, no se puede. Venga, bien hecho. Vamos, Ned. No me lo rompas, por favor. Venga, vamos, Ned. No me lo rompas, por favor. Vamos, Ned. Sí se puede, perfecto. Ya estás ahí. Tú le agarras el micrófono. No, ahí en la cadena. En la cadena. Ah, me están diciendo que en el pezón. Ahí, no hay problema. Pónselo ahí. Aquí, amárralo. En la cadenilla. Es que lo zafo. Eso, perfecto. Venga, por los pantalones, por los pantalones. Van por los pantalones, venga. ¿Cómo que pantalones? Sí, cómo de que no, cómo de que no. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Está dejando de ahí la furia. Furia de barco. Furia de barco. ¡Pérame! Eso es. ¡Tapa! Eso es. Bien, bien, bien. Tú la tienes. No vale reglante. Sí, sí, sí. ¡Probíbe el reglante! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Probíbe el reglante! ¡Ay, métale, 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 la maldita se va! ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No! ¡Eh! ¿Cómo no? Juega que no, venga. No, no puede ser. A ver si metiendo la mano. Y ahora sí, Marco, atacando con todo viente que Marco tiene muy buena técnica y todo, pero como... ¡Me está volviendo loco, Marco! ¡Me está volviendo loco! ¡No! ¡Bien! ¡Se me quita más! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! Bueno, playera, bueno, playera, bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, perdón, el pezón no! ¡Véntese, lo reglito! ¡Aguántame, aguántame! ¡Estoy en el pezón! ¡No, no, tú! Un segundo, un segundo. ¡Estoy ya! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí no te hayan que servir esto! ¡Ahí no te hayan que servir esto! ¡Oh, me toca! ¡No, no, no, no! 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 ¡Quítense una prenda más, por favor! ¡El pezón, el pezón, el pezón, el pezón! ¡Qué barbaridad, mamá, muy loco, bien hecho! ¡En mi casa! ¡No, va la selfie! ¡Sí, no me la sacó así! ¡Y el paquete de lunes! ¡No, no me lo puse en esta ocasión! ¡Selfie! ¡Selfie, pero tápate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Véngase! ¡Selfie, selfie! ¡Selfie, selfie! ¡Tápate, ahí! ¡Ah, sí, gracias, gracias! ¡Yo te agarro! ¡Gracias! ¡Rocker! ¡No, no! ¡Gracias!